¡Suscríbete! ¿No sos nada de Adriano Chelentano? Mira, algo, algo debe haber. Tiene que haber algo. Él es napolitano, los Chelentanos de mi familia son de Nápoles, de Capri. Le mandamos un beso a Capri, de paso. Le mandamos un beso a Capri, que seguro que nos está viendo. Dijiste Capri, Capri es un compañero nuestro que se está recuperando. Ay, bueno. Bueno, ahí estamos. Gracias por la invitación. No, no. ¿Por qué sos actriz? ¿Por qué? Qué pregunta. No tengo ninguna idea. En algún momento alguien dijo, Anita, la actriz. Y yo dije, ay, qué buena idea. ¿Pero fue así? Sí, fue un poco eso y un poco también la fascinación del cine. Bueno, cuando yo era chica pasaba mucho cine nacional en los canales y me acuerdo de ver las películas de Torre Nilsson, de la época de los 50, los teléfonos blancos. Y eso te atrapaba. Calinata. Y a mí, las escalinatas, las bajadas. Con esas batas. Esas batas, esos vestuarios alucinantes. Y a mí eso me fascinaba mucho de chiquita. Es raro, porque a una chica no sé si le presta atención a eso. Ay, no, a mí me encantaba, me encantaba, me fascinaba. Y un poco eso y un poco también la educación que nuestros viejos nos dieron. Fuimos a la escuela estética, al conservatorio. Ah, claro. Hacer talleres de chicos, había como un estímulo familiar importante. Sí, a lo artístico, sí. ¿Y alguien más de la familia? No, no, todos pasamos por la escuela estética, por el conservatorio de música. ¿La escuela estética es donde ponen votos? ¿Qué es la escuela estética? Ahora nos vendría bien. Yo nunca escuché escuela estética. Escuela estética, yo soy de La Plata, soy platense. Y es como el IVA acá, como el Instituto Labardén. Ah, como el IVA Labardén. Como el Labardén. Estudiaste teatro, literatura, música. Exactamente. Así que pasamos todos por ahí, pero bueno, yo quedé... La única que quedó en el tamiz. Que no es fácil, ¿no? Estar en la actuación y mantenerse... Y también trabajaste en la Asociación Argentina de Actores. Fui dirigente de la asociación durante 10 años. Sí. Un montón. Un montón, sí. ¿Cómo es eso? Fue una etapa bastante buena, por suerte, porque nosotros arrancamos con la lista que ahora todavía sigue, que está Alejandra Darín. Arrancamos en el 2004, estaba todo bastante difícil. Veníamos de la crisis del 2001 y los convenios estaban caídos, estaba todo bastante complicado. De hecho, a la obra social estaba en convocatoria de acreedores. Y fuimos levantando de a poquito, nos tocó una etapa del país de bastante crecimiento. Se volvieron a poder discutir las paritarias, aumentos salariales, los bolos. Sí, hasta la pandemia creo que había más trabajo, más... Sí, fue levantando mucho, la verdad. Después se estancó mucho durante el gobierno de Macri, la verdad hay que decirlo. Se empezó a bajar mucho la producción nacional. Mucha lata, mucha lata. Mucha lata, poca televisión, menos cine. Eso repercutió mucho en la asociación. Yo estoy ahora en la obra social de actores. Que sabemos que está pasando un momento difícil, ¿no? Un momento muy, muy difícil y que aparte se prolongó de la baja de trabajo. Subieron mucho todas las prestaciones por el tema del dólar. Entonces, entramos en un momento muy difícil. Y bueno, esperemos que la pandemia también floje. No, más allá de la pandemia creo que hay una crisis del rubro. También, hay mucho cambio, ¿no? Como que ha cambiado mucho la televisión, la producción de cine. El otro día hablábamos con Marral, era, ¿no? De Sagay, que hablaba de los derechos, de todo lo que pasa a nivel de las plataformas. Como que hay zonas que son vacíos legales, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando algo ingresa a la vida, entonces está no legislado, como no estaba legislado cuando empezó Internet. Tal cual. Que era eso, que era Internet. Pero bueno, ya nos iremos seguramente acomodando. Yo hago bastante hincapié. Recién vino Betiana Blum y le preguntaba, ¿hacía cuánto que no hacía novelas? Y bueno, yo hago hincapié en que la pandemia solo se levantó una novela. O sea, nosotros hay algo que a la pandemia tenemos que agradecerle, entre comillas, que puso, expuso, algo que estaba ahí latente y que todos teníamos naturalizado. Y viste qué paradójico. La tan poca ficción. También, porque por un lado la pandemia como frenó la producción, y dejó al descubierto, como decís vos, al desnudo, una situación que ya venía bastante grave y crítica. Y al mismo tiempo todos empezamos a consumir películas. A ver, a ver, a ver, a ver horas y horas y horas de series y de ficciones. Sí. Es como cuántas cosas que tenemos para hacer para valorizar eso también, ¿no? Y que se traduzca en trabajo concreto. El tema es poder hacerlos acá, porque todo lo que consumimos es medio lejano. Exacto, exactamente. Bueno, hay algunas cosas que se empezaron a hacer. Por suerte ahora empezó un poquito la industria audiovisual, se empezaron a filmar algunas películas, algunas series. Así que esperemos que de a poco y con protocolos se vayan sumando y que se pueda abrir una discusión donde puedan surgir nuevas fuentes de trabajo. Porque además el trabajo del actor es cultural, no es solamente que a mí me gusta actuar, actúo, me pagan y vivo eso. Sino que hace la cultura de un país. Totalmente. Todos los hechos artísticos, la música, la pintura, los actores, todo. Bueno, vamos a ir al cine, pero esta vez es una película de otros años, Karin. ¿De qué año? Sí, claro. Vamos al año 1998 y a la exitosa película Un Argentino en Nueva York, donde Ana interpretó a una futura madre, pero también a la compañera de orquesta de Guillermo Franchella. Mirá. Hola. Hola. ¿Te sentís bien? Sí. ¿No querés ir al baño? No. ¿Por qué? Pompí la bolsa. ¿Va todo bien? Tomále el pulso, Rita, por favor. ¿Yo? Si se lo tomo yo, nos hacemos mierda, Rita. Tranquila, Paolita, va a ir todo bárbaro. Me empezaron las contracciones. ¿Cómo marcha eso, Paola? Parece que ahora sí me paro el reloj. Bueno, Franco, si vos sabés que yo no sé manejar, ¿para qué me dijiste? Pásate atrás, controle las contracciones. ¿Yo? Sí, Rita, vos. ¿Qué? 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 La peli de Juanjo Yusí. Qué lindo. Uno de los primeros bolos que hice en cine. Muy divertido, porque aparte tuve que aprender a, no a tocar, pero tuve que aprender a manejar el violonchelo. ¿Cómo agarrarlo, por lo menos? Yo fui a clases de violonchelo a un lugar de un luthier que fabricaba. Y yo, la verdad, bastante bien, me las arreglaba bien. Pero claro, cuando tuve que tocar con toda la orquesta, que iban a todo trapo. Ahí dije, bueno, ahí haciendo un poco de mímica, me iba para otro lado. Pensando un poco en la plata cuando ibas a la escuela, que habías aprendido un poco de todo. Un poco de música, un poco de... ¿Qué otras cosas tuviste que aprender para un trabajo actoral? No, aprender así, tipo oficio... Así, hice una película que se llamó SOS Ex, con Chanking Zoom, de Andrés Tambornino, que navegábamos en un velero. Yo era la dueña de un velero y llamaba a mi ex, y su ex llamaba a un amigo, y su amigo a su ex, y nos metíamos y nos perdíamos en el Río de la Plata. Y tuvimos que hacer el curso de Timonel. Ah, entero. Cuando me subís hoy a un velero, no tengo la más... Y no, porque si no lo practicás, te lo olvidás. No, ya está. Todo, me olvidé todo. Es como que diga, agarrar el vio en chilo, tampoco. Pero te digo que estaba buenísimo, muy lindo, nos mareábamos, los primeros días la pasábamos un poco bravo, pero es hermoso. Siempre es lindo usar de excusa a un personaje como para aprender algo, tal cual. Claro, como para teñirse el pelo, cambiarse el look, ¿no? ¿Sabes las veces que usé el personaje para hacer algo? Lo estoy esperando para hacer algún personaje de la NBA, pero bueno. Ahora vamos a hacer... No estaría pasando. ¿Qué esperado? Ahora vamos a ir a una serie que la verdad revolucionó la tele, que fue Ocupas. Karin la va a presentar. ¿A dónde vamos, Karin? Nos vamos al año 2000 y a esta serie, Ocupas, en la que Ana hacía nada más y nada menos que a la dueña de la casa que le confía, por decirlo de alguna manera, a Rodrigo de la Serna. Vamos a verlo. ¿Y qué vamos a hacer, Edu? Le tiramos 200, 300 manos, total. ¿Cuál es el problema? Que alguien, ¿no? ¿A quién? ¿En serio no te lo compran ellos? No, ¿no crees? Tiene que ser alguien de confianza. ¿Y a quién tenés en mente? A Ricardo. Ricardo, ¿qué es Ricardo? El nieto de la coca. Hola, Ricardo. Clara. Clara Alvarado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, mirá, te llamaba por lo siguiente. Tengo una propuesta para hacerte. ¿Te vas a bancar un par de días así? ¿Eh? Está todo bien. Yo igual te voy a mandar a alguien para que limpies. Igual yo voy a dar una barridita, ¿eh? No te preocupes. ¿Sabés lo que es un mandamiento? Tengo una vaga idea. Bueno, son cinco razones por las cuales yo te pude echar a patadas de acá. ¿Eh? Está bien. No quilombo, no drogas, no música fuerte. No, nada que ver. Chicas con discreción. Y no metés a nadie, absolutamente a nadie acá adentro. Quédate tranquila, está todo bien. Ya están las llaves. Ahí tenés mi teléfono, cualquier cosa me llamás. Chao. Bueno, suerte. Gracias, Clara. Nos vemos. Saludio. ¡Qué lindo! Un bebé era ahí, Rodríguez. Yo también estaba jovencita. ¿Cómo fue hacer? 20 años pasaron esa serie. Mirá, fue alucinante, la verdad, porque la dirigía Bruno Stañaro, los guiones los hacía Esther Feldman y Alberto, no me va a salir, y tuvimos, qué sé yo, los primeros seis programas teníamos el guión así, escrito, te llegaba, a partir del programa seis, ya era una escaleta, y Bruno es un genio, la verdad, un tipo que siempre veía más allá, ¿no? Y con una visión muy cinematográfica, por otra parte. Claro, porque eso era lo raro en ese momento. Exactamente. Que venía del palco del cine. ¿Improvisaban y fijaban un texto? Había como una situación, la escena era, bueno, vos llegás, abrís la puerta, está el del otro lado, tensión, te vas para allá, y de pronto, hasta en cosas mínimas, momentos mínimos y casi escenas de transición, se contaba algo más, siempre aparecía algo mejor de lo que se había planteado. De lo que uno se imaginaba de la escena. Qué bueno. Este, filmábamos a destajo, eran jornadas larguísimas, este, pero había como un espíritu aparte, que era alucinante, que yo no lo volví a vivir, ni siquiera te digo en cine, había una cosa, yo iba a los días que no me tocaba, por ejemplo, iba a estar y estaba. Algo de, una sensación de pertenencia. De pertenencia, de estar haciendo algo que nos copábamos. Y creo que eso es lo que un poco también transmite la serie. Aparte de que puso en foco un sector social. Una crisis habitacional. Una crisis habitacional, un sector social, esta cosa entre la marginalidad, la pobreza, el Ocupa, que no se veía en la tele en ese momento. Y lo hizo con mucha valentía, con muy buenas actuaciones, con unos guiones que realmente, más allá de que estuvieran más o menos detallados, eran muy potentes, personajes como el del Negro Pablo, este, tremendo. El último día, creo que estuvimos como 20 horas, casi seguido. Sin parar. Porque estábamos con aire. No había cáter y que aguante. No había cáter. No llegó. Era todo, era muy vertiginoso y muy lindo. Yo aprendí un montón, la verdad. Bueno, vamos a ver ahora La Viuda de los Jueves. Nos vamos al cine en el año 2009 con la película dirigida por Marcelo Piñeiro, basada en la obra de Claudia Piñeiro en la novela. Y Ana compartió el elenco con Pablo Echarri y con Leos Baraglia, entre un gran elenco. Y cuentan la historia de un crimen en un barrio privado. Mirá. Me dijo, nena, que los Uribarri los ubicás, ¿no? Uribarri. Sí, los primos de Rodrigo Veloc, el arquitecto. El que vive en Barcelona. ¿Quién es Rodrigo Veloc? Ay, vos nunca te enterás de nada, ¿eh? Bueno, esta gente se compró una casa cerca de Monreal para esquiar todo el año. Pero parece que en esa zona hace un promedio de 30 grados bajo cero durante 10 meses. ¿Te imaginas? Llegás al final de la pista y chuncubito, un iglú sobre esquíes. Y nos conocimos en bucios. Yo pensé que era brasilero, era al principio. Y estaba todo bronceado, olaba perfecto. Y cuando me confesó que era argentino, casi lo mato. Ah, si te hubiese dicho que era argentino, no me das ni bola. Y la verdad, tenía razón. Así que a las dos horas estábamos encerrados en mi cuarto y volví a esas vacaciones blanca como un mante. Todavía estás dentro de The Lab Zone. ¿Y qué viene después de The Lab Zone? Viene The Grey Zone, la zona gris. Qué feo suena eso. Es un periodo de revaluación, digamos. Una vez que ya experimentaste la realidad, podés contestar lo que hasta entonces eran solo preguntas. Era esto lo que yo quería, este hombre, estas dependencias, estas demandas. Ahí estabas con Gloria Carrá, con... Gabriela Toscano. Gabriela Toscano. Juanita Viale. Juanita Viale. Pablito Charri y Esbaraga. Y Juan Diego Boto y Ernesto Alterio. Sí. No le encaso. No le encaso esa peli. Fue la primer película que hice sin hacer casting. Me acuerdo de la primera reunión con Marcelo, yo estaba fascinada, me había enterado. ¿Cómo fue el momento que te convocan? Porque eso es lo lindo. Bueno, yo estaba terminando de filmar Felicitas de Teresa Constantini y me enteré, no me acuerdo quién me comentó que se iba a filmar La Vida de los Jueves, el libro de... El libro. La Vida de los Jueves de Claudia Piñeiro. Y dije, quiero estar en esa película, ¿no? Yo no soy muy de ir a buscar laburo, me da mucha vergüenza, soy bastante tímida para esas cosas. Pero me enteré y me volví loca, dije, quiero estar, quiero estar en esa película, la llamé mi representante, que en ese momento era Zulema Goldenberg, y empezamos a averiguar. Yo me compré el libro porque no lo había leído, había escuchado hablar, había leído alguna reseña, sabía de qué se trataba. Pero dije, quiero estar, quiero estar, quería trabajar con Marcelo. Y bueno, y a los pocos días me llama Zulema y me dice, mirá, tenés una entrevista con Marcelo Piñeiro. Yo había hecho El Pasado con Héctor Babenco, también una película bastante importante. Y cuando fui, fui, dije, bueno, a ver, qué onda, ¿viste? El no ya lo tengo. Van a dar un bolo, algo, qué sé yo. Y Marcelo me dice, bueno, me encanta que estés en el equipo, quiero que hagas el personaje de Teresa, y yo me quedé como... ¡No! Le digo, así ya, sí, sí, sí. ¿No querés que haga un casting? Si querés que haga un casting. ¿No querés que haga un casting? Hago algo. No, no lo podía creer, estaba súper contenta. Y después, bueno, también por el elenco, yo, este... Bueno, compañeros que nos admiran mucho y que tienen ganas de laburar, así que estuvo buenísimo. Filmamos acá en Argentina y en España porque era una coproducción y fue muy intenso. ¿Te acordás cuando se viajaba? ¿Cuándo se viajaba? ¿Te acordás? Además, lo interesante que hablábamos de todo un sector social que era Ocupas y este también, claro. La otra punta. Claro, la otra punta, pero también tan marginal en algún punto. Sí, en un punto, sí, también aspiracionales, ¿no? Porque es una clase media alta. Que no. Que quiere pero no puede. Que quiere y no le dio el cuero. Con valencia como todo. No le dio el cuero y en pleno 2001, ¿no? Ese contexto histórico también. ¿Hablamos de Felicitas? Sí, recién la nombraste. ¡Ah! Entonces, Karin nos va a llevar. Pero tienen todo. Tenemos todo rojo. ¿Qué va? Seguimos viendo películas, en este caso del 2009, Felicitas de Teresa Constantini, que retrata la trágica historia de Felicitas Guerrero y Ana Celentano, interpretó a la madre de Sabrina García Arena, que interpretaba a Felicitas. Vamos a verlo. Madre, 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 por favor. Por favor, ayúdeme, no me case con ese viejo. Ay, Felicitas. Felicitas, si supieras la suerte que tenés, mi amor. A ver si entiende, Felicitas. Usted me pertenece y la doy a quien yo quiero. Yo nunca te contesto, pero yo me casé muy enamorada de tu padre. Él me llevaba a caminar por el parque, me hablaba de sus sueños, y yo lo miraba, y solamente quería meter mis dedos entre su barba. Me casé tan joven. A mí me dejaron elegir. Mis padres no se pusieron. Lo que te quiero decir es que yo he sido muy feliz a su lado. Y siempre respeté sus decisiones y sus deseos. Vos no. Vos siempre fuiste diferente. Vos sí lo enfrentabas, ¿te acordás? Terminaba encerrada en penitencia hasta que me aburría y le pedía perdón. Y eso podía tomar horas y a veces días. Yo admiraba tu fortaleza, Felicitas. Igual que ahora. Sos una mujer muy valiente. Y ahora sos libre para elegir lo que quieras. Justo las ropas, las ropas que hablábamos al principio, ¿no? Un sueño. Un sueño. Un sueño. Eso de cuando te ajustaban el corset, el agua te llevaba hasta acá, ¿viste? Tomabas un poquito de agua y te quedaba acá. Pero no, un vestuario fascinante de Beatriz Di Benedetto, que es una genia total del vestuario en la Argentina. Todo se confeccionó, todos los vestuarios se confeccionaron. Una belleza, la verdad. La película tiene una fotografía increíble. Hermoso, hermoso. Como se me cumplió el sueño, digamos. El sueño de la niña actriz. Claro. De vestir esos vestuarios majestuosos. Una historiada difícil también, ¿no? Ahí cuando ella le dice, cuando el padre le dice, yo soy tu dueño. Yo soy tu dueño. Claro. Eso, éramos las mujeres. Es que era así. Éramos eso. Pasábamos del padre al marido. Al marido. Objetos de reproducción. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso, por suerte? No, y hay que seguir trabajando. Sí, para que no sigan replicándose varias situaciones modernizadas, pero que en algún punto... El trabajo no está terminado. No, no, tal cual. ¿Y cómo era representar a esas mujeres? ¿A esa y a otras que te han tocado? Vos sabés que es difícil, como uno desde la vida que tiene hoy, ¿no? Imaginar todas esas imposibilidades, ¿no? Esas represiones, esos deseos. Las limitaciones. Las limitaciones, los deseos, bueno, básicamente... No había lugar para el deseo, en realidad. Se enamora de un hombre que no... No correspondía. Con el cual no se puede casar, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que hacer como un trabajo de contextualizar la época. A veces ayuda mucho también la lectura, lecturas contemporáneas, sobre cómo se vivía, crearse el mundo ese. Porque es actuar algo que no aceptás. Claro. Tenés que interpretar algo que no lo aceptás. Claro, es que de alguna manera también tenés que entenderlo, entender la época. Sí, porque el personaje hay que defender la ultranza. Totalmente. Entonces para defenderlo, tenés que defenderlo de los ojos, claro, de aceptación. Exactamente, exactamente. Entender su circunstancia y lo que le pasa en ese momento. Lo mismo con los personajes, los malos de las películas. Sí, sí. El malo es malo para los demás, pero para él es buenísimo. Todo claro, ese es el único camino que tiene. Así que...